¿Cómo estás Raúl? Bienvenido aquí con Pau, Aníbal, Edwin, te damos la bienvenida. ¿Qué tal Chiche? Saludos a todos los compañeros. Estamos aquí en el barrio San Ramón de la ciudad de Capiatá para hablar acerca de los hechos de inseguridad. Ustedes ven a todos los vecinos acá, la mayoría, para no decir la totalidad, ya fueron víctimas de cinco personas aproximadamente, quienes viven ahí en esa vivienda que vamos a mostrar en Imágenes y hoy decidieron ellos para poder manifestarse enfrente porque ya están muy cansadas las personas de esta situación. Bueno señora, comentanos la situación por la cual están atravesando. Sí, ahora conformamos un grupo de comisión garrote porque nosotros no queremos más a esta gente en el barrio, queremos que se vaya de acá. Nosotros vivimos en zozobra todos los días, tenemos nuestra criatura. Yo tengo acá en la esquina mi pequeño negocio y toda la noche mi marido no duerme, no duerme toda la noche. Antes de ayer me llevaron todos mis cables, todo es cosa de todos los días. Y a toditos ya le están tocando, a la mayoría ya le robaron todo, entonces ya no podemos vivir más allá en este barrio. Porque a toditos ya le robó a toditos ya, entonces tenemos que ya hacer algo definitivamente. Como gente del barrio, está también acá un señor a quien anoche no solamente le robaron, sino que le golpearon también y le rompieron la cabeza. Señor, anoche a usted tocó un episodio muy violento. Y prácticamente sí, porque me rompieron la cabeza con un palo. Pasó eso cuando le seguimos acá a dos cuadras, le reclamamos el hecho que están ellos haciendo, robando, perjudicando al barrio. Y vinimos acá enfrente de su casa y nos salió con machetillos. ¿Cuántos puntos tiene en la cabeza? Cinco puntos tengo, cinco puntos. ¿Por qué te pegaron? Con un palo me pegó el papá del muchacho que vive ahí. ¿Vos viniste para reclamar? Y vinimos entre dos, vinimos a reclamarle acá y nos salió con... Y después nos juntamos todos los vecinos. Y prácticamente desde las tres de la mañana no estamos durmiendo, más estamos detrás de ellos por el yuyal ahí cerca de casa, persiguiéndolos porque son muchos. Vamos a hablar también acá con una señora que está ya con su arma, porque así únicamente hay que salir. Este es un asador para hacer asado, pero ahora vamos a usar para corregir el espíritu. Porque no es que todo es medio, pero es con la fecha como vecino, hermano. Cualquier cosa agarramos, llega ya, cuando me apreve de madrugada. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Sí, te escucho, Daniel. Gustavito, José y Huevo, Carayaca y son de una misma familia. Sí, acá viven, ahí en esa casa. Y vamos a consultarles, ¿qué dice la policía al llegar acá? ¿Qué les dice a ustedes? Y generalmente cuando uno hace la denuncia, señor, ellos dicen, verdad, que esto tiene su seguimiento, cosa que yo hice por el caso mío que fue con el supuesto alias Guayno, Fernando Guayno. Él era menor de edad, verdad, y la justicia le ampara a un menor, dice. Cosa que no es cierta porque le he comprobado gracias a ustedes la prensa, verdad, apretándole al fiscal, verdad, con nombre, apellido y todo. Pero como todos sabemos, la justicia requiere plata, movimiento, hablar, mover, verdad. Y yo le envié al Guayno a uno de los presuntos chespiritos de acá del barrio, verdad, que ahora en un año y ocho meses salió de vuelta. Y todo no tiene en su sobra, en su sobra, verdad, porque ellos amenazan de muerte. Cosa que por la cual nosotros nos habíamos unido porque él me había roto a mí el blinde de mi ventana, verdad. Amenazó de muerte a mis dos hijos que nos va a matar a cada uno en nuestra cama y va a prender fuego en nuestra casa, cosa que hace lo demás con cada vecino. Y esto ya es cosa cotidiana. O sea que todos los días así, Aníbal, viven estas personas, casi la mayoría, no hay una persona que se salve. Y en instante vamos a acceder también a las imágenes, sí, todo el barrio, fíjense. Y lo llamativo de esta situación es que están ya sin dormir prácticamente desde hace 15 días porque están en alerta constante. Entran a las viviendas, se llevan los cables, se llevan lo que encuentran ahí estas personas quienes viven ahí, en esta casa. Cinco personas son las que mantienen en su sobra a todo un barrio. Anoche incluso la policía le dijo para que puedan ingresar a la casa, les puedan sacar, o de lo contrario, ellos no pueden hacer nada porque lo que roban son objetos bagatelarios y no pueden hacer mucho. Le van a llevar por 24 horas a Opo y Lleguita, eso es lo que le dijeron anoche cuando llegaron acá los uniformados. Es que es así, Raúl, y hay que convenir que el problema de la adicción, del microtráfico, no es un problema penal solamente, es un problema de salud pública. Porque ellos te roban, qué sé yo, un pedazo de cable y por ese hecho no se les puede enviar a prisión. Hay que cuidarlos, recuperarlos, y por eso digo, es un complejo tema. Porque a veces le envías a la cárcel y salen mejor adiestrados para otro tipo de delitos o más adictos a estupefacientes. Porque yo tengo tres o cuatro personas, yo tengo compañía, este trabajador. ¿Qué es lo que se llama? No, no, no. No, no, no. No, 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 no.